Guardia Nocturna Saldo de dos jóvenes lesionados dejó el choque esta madrugada entre tres vehículos y una motocicleta ocurrido sobre la avenida Circunvalación a su cruce con la calle Puerto Progreso en la colonia Circunvalación Belisario de Guadalajara. Dos jóvenes que esperaban el semáforo a bordo de su moto fueron impactados por la parte posterior por un auto compacto cuyo conductor se dio a la fuga, proyectándolos varios metros para luego ser alcanzados por un par de vehículos, quedando uno de los dos motociclistas debajo de un taxi. Tras momentos de angustia, finalmente los lesionados fueron llevados hasta un puesto de socorros en donde se reportan en estado regular de salud. Para conocer más detalles de esta y más noticias, te invitamos hoy en punto de las 11 de la mañana a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Gracias por ver el video.